Ventura, California. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Gracias, Andrés, por recibir mi llamada. ¿Seguro? ¿Qué te hace en mente, José? Platícame. Mira, yo quisiera que me ayudaras a tomar una decisión. Mira, yo tengo dos propiedades. En una, pues, es donde vivo y la otra la tengo de renta. Sí. Y en esa debo nada más como 124 mil dólares. Y yo pensaba en liquidarla totalmente, la que tengo de renta, y utilizar ese dinero para agilizar el pago de la casa donde yo vivo. Y aparte, yo, por ejemplo, pudiera depositar unos 3 mil dólares mensuales a un, no sé, a un plan de retiro o algo. Pues muy bien, José. ¿Cuánto tiempo tienes así echándole mucho cerebro a las finanzas? Y no malgastando. Pues yo tengo mucho, yo siempre, desde que llegué a ese país, yo siempre creí en el ahorro, yo no tengo deudas. Este, prácticamente yo no uso tarjetas de crédito. Qué buena estrategia, José. Y qué bien, ¿a qué te dedicas? Mira, yo trabajo en el área de la construcción. ¿Qué haces? ¿Qué, en particular, qué parte de la construcción? Pues es una serie de, es, ahora sí que es construcción, tanto, más bien en carreteras, en camino. Ok, 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 ok. Pues bien hecho, José. Estás en camino para ser rico, básicamente. ¿Qué edad tienes? 52. Ya te puedes pagar una casa, tienes la otra casa. Puedes ahorrar una fuerte cantidad de dinero. Este, no te escuchas como que estás deprimido por estar haciendo esto. Así como que, uh, estoy dejando de vivir por crecer financieramente. No suena así. Ok. Entonces, ¿tienes el dinero para pagar lo que se debe en la casa de renta? Sí. Ok. Y me quedaría con el fondo de emergencia que también mencioné. Ok. Unos 30 mil dólares. Y entonces vas a tomar el dinero que se estaba yendo, que está entrando de renta, acelerar el pago de tu casa. ¿Cuánto se debe en tu casa? Se debe 215. Ok. Tienes 52. Acabar en los próximos ocho años sería algo muy bueno. Sabes que en mi página, en andresgutierrez.com, bajo la sesión casa, hay una calculadora de hipotecas. Primero te calcula, ¿verdad? ¿Cuál sería el pago de tu hipoteca? Si debes tanto, tanto interés, a tantos años. Pero luego está ahí mismo. Le picas a otro y te dice, ¿qué pasa si le acelero? Entonces me gustaría que vayas y petas tus números ahí. Estaría muy bueno. O sea, mientras no te tome más de 15 años pagar esto y en el ritmo que vas, no creo. Pero tiene mucho sentido que tome la renta de esta casa, lo pongas contra la casa, que es muy probable que vas a terminar, yo creo que en como 8 años, con los números que me estás dando. ¿Cuánto entra de renta de la casa? ¿La que tengo de renta? Sí. O sea, se renta por 2 mil dólares y mi pago es de 1,290. Pero ahora vas a quedar sin el pago. Entonces, ¿y cuánto? Ya me dijiste que se deben 200 en tu casa. No, no. Estás en camino a que se acabe más o menos 7, 8 años y acabes con la casa. Para los 50 años sería muy buen plan que tengas tu casa pagada, la otra casa pagada. Y los otros 2 mil o 3 mil, yo los metería en una... No vas a poder meter tanto en una cuenta de inversión, pero sí en una cuenta de inversión parte y parte... Una cuenta de retiro, perdón, y el resto en una cuenta de inversión. Y ahora mi pregunta es, ¿con quién me dirijo a hacer esto, Andrés? Ve a mi página, José. Y ahí tengo a alguien que atiende en el área de aventura, andresgutierrez.com. Dale un poquito para bajando, pasando el mapa. Está el área de profesionales recomendados. Una de las categorías dice inversiones. Entonces, hazle clic ahí, pon tu información y ahí vas a dar con la persona. Me gusta, José. Todo, donde tienes el dinero. Son cosas probadas que funcionan, que siempre crecen. Estás, como te dije, estás en camino a independencia financiera. Bien por ti, José. Y gracias por el ejemplo para todo mundo. Un gusto saludarte y platicar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!